Bueno, si ya abrieron la cuenta en su dispositivo, les voy a explicar todo lo que deben tener en cuenta Lo primero, si no les cargan los juegos y se dan cuenta en ese momento a mi no me están cargando Y aquí en Colección Familiar tampoco me carga absolutamente nada Lo único que deben hacer es esperar, miren, ya me empezaron a cargar, de momento dice que van 19 juegos Les van a ir apareciendo de a poco, dependiendo de la velocidad de su internet y de la velocidad de su dispositivo Les van a aparecer, vean, ya me aparecen aquí todos que dicen Colección Familiar ¿Cuáles juegos van a poder descargar y cuáles no? Van a poder descargar todos los que digan Colección Familiar Si se dieron cuenta, al principio ninguno de estos me decía Colección Familiar aparecía con precio Yo recién acabé de agregar la cuenta, pero ya me empezaron a cargar Si aún así ustedes esperan un tiempo y no les cargan estos juegos, miren Por ejemplo, este juego no lo van a poder descargar porque aparece con precio No lo intenten descargar porque lo único que van a hacer es bloquear la cuenta Y ya saben que eso va a molestar la cuenta de los demás también Entonces, si ustedes esperan un buen rato, unos 10 minutos, quizás media hora Si pasa de media hora y nada que le cargan, lo que les recomiendo es ir a los ajustes de su celular Luego van en donde dice Aplicaciones, vamos a buscar rápidamente aquí Y buscan Play Store Una vez la hayan encontrado simplemente, miren aquí está Google Play Store Le dan en almacenamiento, borrar datos y ya luego si esperan a que le carguen los juegos dentro de la aplicación ¿Qué más preguntas me hacen para que ustedes tengan en cuenta? Porque la verdad es que todo lo que les voy a decir aquí siempre me lo preguntan ¿Puedo comprar juegos dentro de la aplicación? No, no pueden comprar juegos de estos que tienen precio Ni comprar cosas dentro de juegos Así que tampoco lo intenten por favor porque van a bloquear la cuenta Ya saben cómo funciona esto ¿Cuántas cuentas pueden llegar a tener ustedes? O sea, ¿cuántas cuentas les voy a compartir? Solamente les voy a compartir una cuenta y un único código Así que elijan bien el dispositivo Si va a ser celular o tablet, donde lo van a agregar Otra pregunta que me hacen ¿Puedo pasarle la cuenta a mis amigos? Les pueden pasar el video en donde yo muestro los pasos Y en donde explico las cosas sobre la cuenta ¿Sí me entienden? Porque así ellos se enteran, hacen los pasos Y yo gracias a que ellos hagan los pasos Puedo seguir comprando más de estos juegos Que si se dan cuenta ya hemos comprado muchísimos Ya tenemos todo el top 10 comprado A ver, vamos a comprobarlo Sí, ya tenemos todo el top 10 comprado Muy pronto vamos a comprar estos dos Y va a seguir aumentando la colección de juegos Que tenemos que ya es enorme Miren, del top 20 para abajo Siguen apareciendo juegos Y hay un montón de juegos Todos los videos que he subido al canal Son juegos que ya están comprados Hay juegos comprados que no he subido al canal Pero pronto voy a seguir subiendo más juegos comprados Y voy a ir montando los videos en el canal Para que sepan que nuevos juegos se han agregado a la cuenta Ahora, ¿Cada cuánto ustedes pueden volver a acceder a la cuenta? Porque pasado un tiempo Puede ser un día, dos días, a veces más tiempo Lo normal es que dure entre un día y dos días la cuenta abierta en su celular Después de eso les va a salir un cartel Que les diga que solicita permisos para la cuenta Eso es porque ya se les cerró la cuenta Que porque se les acabó el tiempo Eso no pasa si ustedes descargan o me piden la cuenta solo para Minecraft Si me piden la cuenta solamente con Minecraft Esa cuenta les va a durar entre una y dos semanas Ahora, cuando se les cierra la cuenta Ustedes después van a poder volver a acceder Solamente me tienen que escribir Pero para que yo les vuelva a dar la cuenta Tienen que esperar dos semanas Desde el día que yo les di la cuenta por última vez Les doy el ejemplo Hoy es día 22 del mes 8 del 2019 Si yo hoy les doy la cuenta a alguien Y esa cuenta se les cierra dentro de dos días Para que ellos puedan volver a acceder a la cuenta Tienen que esperar hasta el día 5 del próximo mes Una vez ya hayan pasado las dos semanas Simplemente vuelven y me escriben Para yo volverles a dar la cuenta Si la cuenta se les cierra No van a perder los juegos No se les van a eliminar No les va a pasar absolutamente nada Lo único es que obviamente no los van a poder actualizar Pero por eso les digo que Si se esperan las dos semanitas Después pueden volver a acceder Y actualizan los juegos que hayan descargado Y si quieren probar nuevos juegos que hayamos comprado Pues los van a poder descargar también Les recuerdo que no hagan ningún cambio en la cuenta No se metan a la información Ni a ningún tipo de configuración dentro de la cuenta Pues porque no van a poder hacer nada Y lo único que van a hacer En dado caso que yo me de cuenta Que alguien se metió a las configuraciones de la cuenta Es que voy a bloquear la cuenta La voy a eliminar del grupo familiar Con lo cual ya no va a aparecer esta opción De colección familiar en esa cuenta Y se le van a perder todos los juegos Y van a perder absolutamente todos Así que con esto me despido Se les quiere Un abrazo Saquen el máximo provecho Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!